Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en Voz Universitaria. Es un gusto que estén con nosotros para informarles acerca de los acontecimientos más importantes de la Universidad Autónoma de Guerrero. Francisco, un gusto saludarte. El gusto es mío, Reina, y gracias a todos por acompañarnos en este su programa Voz Universitaria. Les informamos que esta fecha, 23 de marzo, es algo muy importante y muy especial para la Universidad Autónoma de Guerrero, porque hoy son las votaciones para rector de la máxima casa de estudios. Y a continuación te mostramos el siguiente video de un solo candidato que hizo campaña a lo largo y ancho de este hermoso estado. Vamos a ver los detalles. La comunidad universitaria de Guerrero acompañó el primero de marzo al profesor investigador doctor Javier Saldaña Almazán a registrarse como candidato a la rectoría del Aguagro, periodo 2017-2021, en la explanada de rectoría en la ciudad de Chilpancingo, sede que fue abarrotada por hombres y mujeres, quienes con aplausos y porras refrendaron el cariño y la admiración que le tienen. A un hombre que ha trabajado de manera honesta, transparente y responsable por quienes integramos nuestra gloriosa alma mater. ¿Saben por qué hay esta alegría esta mañana? Porque hemos cumplido a todos los estudiantes. Nuestro trabajo, nuestro trabajo de cuatro años ha estado de la mano con ustedes, con el alma, con el corazón de nuestra universidad, de todos los estudiantes y de todos los trabajadores. Por eso, esta mañana me siento muy contento, me siento obligado moralmente a regresar a cada una de las escuelas, a trabajar de la mano con ustedes, para que ustedes, los jóvenes, tengan más becas, haya mayor movilidad, para que puedan conocer otros estados, otros países, como lo ha hecho este rectorado. Durante 20 días, el candidato de unidad recorrió con ánimo y entusiasmo cada una de las regiones del Estado, para escuchar y conocer las demandas de estudiantes y trabajadores de instituciones de nivel medio superior, superior y posgrados, para darle seguimiento y solución cuando ocupe nuevamente la silla rectoril. Lo que se ha logrado en este rectorado en estos cuatro años no tiene precedente. Sin dejar de reconocer todo el esfuerzo de quienes más que se dieron, el salto más importante de la universidad se ha dado con el rectorado, el doctor Javier Saldana Mazzano. Esto es indiscutible. Todos los indicadores lo dicen. Ha sido un desarrollo integral. Preparatorias, nivel superior, posgrado, cultura, deporte, en todos los ámbitos, vinculación, realmente no ha tenido precedente. Para salir del rezago educativo y mejorar la calidad de vida de las familias de Guerrero, es necesario que trabajemos hermanados, académicos, estudiantes y sociedad civil, bajo un lema que nos integre y caracterice, inclusión con responsabilidad social. Aprovecho este espacio para agradecerle el nombre de mi familia y de mi persona que me haya apoyado en mi llegada a esta universidad. También quiero ratificar su compromiso con las personas que menos tienen, con las personas de capacidades diferentes. Javier Saldana es un hombre que viene desde abajo, quien con trabajo y esfuerzo ha logrado convertirse en una inspiración para muchos que conocen su historia y se sienten identificados con él, por ser un hombre sencillo que no se avergüenza de su origen. Un día, en 1987, llegó a pedir inscripción un adolescente que venía de la sierra de, de la sierra de, por allá por Chilpancingo, Santa Bárbara. No traía nada más que sus documentos y lo que traía puesto. Una situación económica bien difícil. Y todo el tiempo que Javier estuvo en esta escuela, trabajaba. En ocasiones llegaba desvelado. No fue estudiante de dieces, porque un estudiante que sobrevive, no puede ser estudiante de dieces, pero sí era un estudiante que pasaba, que cumplía, que era responsable. Y no nada más responsable con sus trabajos, sino que además era solidario con sus compañeros. Le gustaba el fútbol, era portero. Y nunca imaginé que aquel chamaco loco que corría por los pasillos de nuestra escuela, que bajaba corriendo las escaleras, subía y bajaba las escaleras. Nunca, nunca imaginé que llegaría a ser rector de esta universidad. Y no nada más rector, sino una gestión, una gestión excelente. Durante la campaña recorríamos hasta 10 escuelas por día, con eventos que iniciaban a las 8 de la mañana y culminaban con el atardecer. Horas de trabajo que fueron recompensadas al atender a los maestros, al estrechar la mano de los estudiantes y escuchar sus sueños. Y solo volteé a ver, doctor, porque quizás en esta preparatoria está sentado o parado el próximo gobernador, el mejor médico, el mejor ingeniero, el mejor abogado y demás. Porque en Telo Guapa no existe la palabra mediunidad, menos en esta prepa, aquí existen metas que se desean y se cumplen. Es usted un claro ejemplo para la universidad y para la preparatoria. Y lo seguirá haciendo. Aquí siempre será bienvenido. Porque Telo Guapa es tierra de media triunfadora. Y usted es una de ellas. Una campaña austera donde no faltó la algarabía, muestras de cariño y reconocimiento para el candidato por parte de profesores y estudiantes de cada una de las escuelas que visitábamos, quienes por convicción y de manera organizada manifestaban su apoyo y refrendaban su voto el próximo 23 de marzo al doctor Javier Saldaña Almazán para que una vez más dirija el rumbo de la Universidad Autónoma de Guerrero. A continuación vamos a ver la siguiente entrevista con el maestro en ciencias, Balvino Adame, quien es coordinador general de la zona norte. Donde nos platica acerca de lo que hay que presumir de la Universidad Autónoma de Guerrero, ya que en esta zona se encuentran licenciaturas con pertinencia social. La verdad, muy emocionado por el éxito que tiene este stand. Esta feria está a punto de cumplir un bicentenario en natalicio de nuestro Lávaro Patrio y es una feria nacional visitada por miles de personas y da mucho gusto venir a la feria y ver que hay espacios universitarios donde están haciendo una demostración de lo que en la escuela se enseña, de lo que en la escuela se aprende, sobre todo porque aquí podemos observar una gama de exposiciones, tanto insectarios como peceras, como lo han señalado ya los maestros de hidroponia y otras. El labón orgánico es un stand muy exitoso y felicito a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales por esta decisión porque con muchos esfuerzos logran tener una presencia universitaria en esta feria nacional de la bandera que nos deja bien a nuestra universidad porque se demuestra que se está trabajando en la academia, en la investigación, en la extensión universitaria que son estas partes y en la divulgación de las actividades académicas que se desarrollan en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales para los directivos, para los maestros que con mucho esfuerzo, con un equipo de jóvenes entusiastas pues están aquí todas las tardes, en las noches atendiendo al público, explicándole qué consiste, cómo están clasificados los insectos, la técnica de la hidroponia y otras actividades más. Me ha tocado observar, soy testigo del éxito que tiene este stand. Muchas felicidades a nuestra gloriosa Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. La unidad académica preparatoria número 27 cuenta con laboratorios para que los estudiantes se desarrollen académicamente. Es muy relevante que sepan la teoría, pero es más importante que lo desarrollen en la práctica. El uso de un laboratorio es de suma importancia para que los estudiantes lleven la teoría a la práctica reforzando sus conocimientos. Un claro ejemplo es el laboratorio de la unidad académica preparatoria número 27 que sirve a los alumnos del Aguagro como un espacio de conocimiento científico. Bueno, normalmente aquí se imparten prácticas de diferentes materias, química, biología, desarrollo biológico y contamos con otro laboratorio de física que es independiente en otra área de aquí de la escuela de la unidad académica. Por lo regular, los grupos los dividimos en dos y hacemos dos sesiones por grupo, o sea, un grupo un día, un grupo otro día, la mitad del grupo. Y diferentes materias, diferentes grados de estudios. Por ahorita estamos haciendo en este momento modelos moleculares, es de química orgánica y el propósito es de que ellos entiendan que los enlaces que lleva la química orgánica mediante modelos moleculares. Que es muy importante, es muy importante la teoría y la práctica en una importación académica porque se reafirman los conocimientos para alumnos y sale más preparado para su nivel superior. El alumno del segundo semestre, Juan Andrés Medina Pacheco, nos explica sobre su interés en la materia de química. Se me hace muy interesante saber las composiciones de las materias. Hace como en otras, por ejemplo, la física, que es la gravedad y todo eso, pero aquí es lo que todo se ve. La química está en todo. Por eso es que me ha gustado mucho esta materia. Y ver que también la química se puede comparar con la física y la biología, pues se me hace una materia difícil e interesante. El objetivo fundamental de los trabajos prácticos es fomentar una enseñanza más activa, participativa e individualizada donde se impulse el método científico. De este modo, se favorece que el alumno desarrolle habilidades, aprenda técnicas elementales y se familiarice con el manejo de instrumentos y aparatos de laboratorio con imágenes de Carlos Campuzano para Aguagro TV, Gaudencio Cantú. A continuación vamos a ver la siguiente entrevista con el profesor Jorge Peto, quien es investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Donde nos platica acerca de cómo realizar una composta casera, entre otras cosas. Son parte de los trabajos que estamos haciendo como integrantes de esta institución. Nosotros manejamos la línea de agricultura orgánica, un modelo agroalimentario distinto al modelo imperante hoy día, que es un modelo para la agricultura, para producir alimentos, le agregan venenos, agrotóxicos, los alimentos, pesticidas, fertilizantes químicos y por lo tanto los alimentos que se producen hoy en la agricultura imperante son alimentos que tienen cierto grado de toxicidad. Esta línea maneja una línea distinta, de producir alimentos sanos, libres de agrotóxicos, libres de venenos, libres de pesticidas y sin uso de hormonas. Iniciamos con el compostero casero, que es una alternativa que hemos creado, la patente no registrada es de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y es un modelo en donde podemos producir a través de los residuos caseros, los residuos orgánicos, podemos producir un abono que denominamos composta. Es un modelo aeróbico donde se airea, no produce larvas, que es lo clásico que se produce cuando se conserva residuos orgánicos. Entonces es un modelo muy efectivo que lo pueden utilizar y lo estamos promocionando para que se pueda usar en las distintas habitaciones. Lo otro es la venta de productos, es el otro concepto. Manejamos productos y sabemos producir, de hecho nuestros estudiantes, la línea que estamos manejando, nuestros estudiantes producen abono orgánico para demostrar que los productores pueden producir sus propios abonos sin depender de las empresas multinacionales, sin depender de que puedan comprar sus fertilizantes químicos. El abono que estamos vendiendo se llama abono bocache, es un abono muy superior a los fertilizantes químicos que nos otorgan o que nos venden en el mercado. Y es un abono de preparación rápida con ciertos insumos que cualquier productor lo puede realizar con una preparación previa que nosotros estamos dando por medio de talleres. Y en el otro extremo tenemos el área que manejamos dentro de la agricultura orgánica que se llama lombricultura. La lombricultura emplea un tipo de lombrices especiales que es la lombriz denominada la roja californiana. Es una no es la lombriz nativa, es una lombriz muy superior en términos de tamaño, de color rojo, pero que se dedica exclusivamente a biodegradar todos los residuos, desde ciércoles, residuos de fruta, residuos de comida y en un lapso muy rápido biodegrada volúmenes grandes de los residuos orgánicos y los transforma como abono. Abono para las plantas, ya sea abono sólido o abono líquido. Entonces, eso es lo que manejamos. Estamos con este tipo de agricultura demostrando que sí se puede generar una alternativa para producir alimentos sanos, libres de pesticidas y agrotóxicos por medio de generación de esta línea que se llama generación de abonos orgánicos en contraposición a lo que realmente nos venden las multinacionales que es el abono químico que genera un producto que no es sano y que ha provocado múltiples riesgos en la salud de los animales y en la salud humana. No se muevan de su lugar. Vamos a una pausa y regresamos. Escuchemos la siguiente información con el Dr. Blas Cruz Lagunas, director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Quien tiene muchas propuestas de gran interés para la sociedad, inclusive también para los campesinos. Estamos haciendo una propuesta de sistemas de producción de cultivos sin suelo. Por un lado está la hidroponía que es cultivo de plantas en agua y por el otro lado es el cultivo de plantas en sustrato. Los animales, borregos, conejos, las heces de estos animales se pueden procesar para producir abonos orgánicos y lombricomposta. Las pieles que van saliendo de estos animales se pueden ir procesando, se curten para poderlos utilizar posteriormente en la elaboración de prendas de vestir o prendas bolsas y otras cosas. Y algunos animales también se pueden utilizar en la taxidermia. Tenemos una propuesta en las peceras de un sistema ecológico de cultivo de peces, un sistema de producción específico. Además, tenemos una colección completa de insectos, plaga y de insectos que se pueden consumir como alimento. Tenemos una propuesta de plantas de aguacate que derivan de un proyecto de una colecta de criollos que se ha estado haciendo en el estado y bueno, esto en coordinación con Inarefis que sirve para conservar el germoplasma de esta especie. vamos a escuchar de voz de la licenciada Roselín Cernamundo información del nivel medio superior. Para todos aquellos interesados en obtener una ficha para la preparatoria número 27. Para el siguiente ciclo escolar que es el 2017-2018 nuestra matrícula total es de 720 fichas disponibles para primer año que son los de nuevo ingreso. Actualmente ya hemos entregado alrededor de 460 fichas y esperamos estar entregando las demás en estos días. Los requisitos principales lo más importante es la constancia con promedio que es el promedio mínimo de 7.0 de ahí datos personales constancia o más bien copia del acta de nacimiento copia de la curva al 200% copia del IFE del padre o tutor y una copia del comprobante de domicilio. Además el costo de lo que es la ficha para nosotros es de 550 pesos. Todo eso se entrega aquí con nosotros y les hacemos llegar la ficha Ceneval para que se puedan presentar al examen el examen Ceneval va a ser el día sábado 24 de junio para todos los que presenten y para todos los que quieran solicitar el ingreso a primer año en esta institución. Esta es la sección más movida del programa. Se trata de la sección de deportes. końca de la sección de los que se encuentran en la sección de Buenos Aires. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirata! ¡Vámonos! ¡Vamos por la segunda vuelta! ¡Vamos por la segunda vuelta! ¡Vamos allá! ¡Mirata! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Lentia! ¡Mixantes ADN de Altaquivo! ¡Vamos Lentia! ¡Vamos Lentia! ¡Vamos! ¡Vamos Lentia! ¡Vamos Lentia! ¡Vamos, Lentia! ¡Vamos cabidos! ¡El seguro social! ¡Vamos cabidos del seguro social! ¡Viene! ¡Viene! ¡El primero, por favor! ¡El primero, por favor! ¡Cuidados! ¿Dónde viene Dicelochan García? Preparándose para el nubier landa Seleccionados nacional, otra ola de corredores, otra ola de corredores, otra ola de corredores, vámonos. Si, la verdad si, los muchachos dieron el todo y pues la verdad nos enfrentamos contra un buen equipo, el equipo es uno de los mejores en Chilpancingo, ha recorrido nacionalmente y el equipo de nosotros pues tuvo mucho que ver en el partido porque nos defendimos mucho, fueron dos goles pero gracias a Dios nos vamos contentos por el esfuerzo de mis compañeros. El equipo siempre ha tenido altas y bajas, somos chavos que apenas venimos iniciando un proceso y bueno, al menos yo me considero con mis compañeros un equipo regular porque le echamos ganas y simplemente llegamos a donde queríamos, no pudimos obtener el resultado que hicimos pero pues nos sentimos satisfechos por el resultado y el equipo estuvo muy bien. Si, la verdad porque nos enfrentamos contra un gran equipo, Águilas Guagro de Chilpancingo es un equipo muy grande y la verdad pues se las vieron duras ellos también. Fue un gusto que nos hayan acompañado durante la transmisión de Voz Universitaria, no olviden que pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook como Canal Guagro. Gracias por el favor de su atención, en la cámara se encuentra Juan Carlos Campuzano, ella es Rina Martínez y él es Francisco Rodríguez y esto fue Voz Universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!